A esta hora, amigos, vamos a trasladarnos a la Universidad Politécnica Territorial Argelia Laya, ubicada en el municipio de Brion, del estado Miranda. Allí se lleva a cabo la primera cumbre del cacao en Barlovento, hacia la revolución del conocimiento. Nuestro compañero Carlos Calvo con los detalles. Carlos, adelante, buen día. Está la colección de Barlovento, están los mejores materiales de Barlovento, pero no solamente están los materiales de Barlovento, sino que está la colección del año 45, los mejores materiales. Se han producido nueve materiales. Encontramos en la Universidad Argelia Laya de Barlovento, en el marco de la instalación del primer cumbre a desarrollarse acá en la región de Barlovento, donde participan estudiantes, trabajadores del campo, productores tecnólicos y técnicos. De mi lado se encuentra el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, quien va a ofrecernos detalles en torno a este gran evento. Vicepresidente, un poco para que nos comente en torno al impacto que va a causar esto en el país, por supuesto, ya que participan todos los involucrados en la producción de cacao en la región. Sí, esto tenemos que verlo como una actividad que ocurre en dos dimensiones. Tiene un impacto desde el punto de vista local, de la dimensión, digamos, de Barlovento, con lo que es la configuración de todas las capacidades productivas vinculadas al cacao, pero más allá no podemos perder la vista de una visión estratégica que ha planteado el presidente, en función de lo que estamos viendo en este caso. ¿Cuál es la visión estratégica? Nosotros hemos tenido todo un recorrido a lo largo de todos estos años de revolución en función de la masificación del sistema universitario en nuestro país. Esa masificación del sistema universitario asume un compromiso sumamente fuerte con el incremento todavía más de la calidad del sistema universitario y con la direccionalidad histórica de ese sistema universitario. Es decir, que todo lo que tenemos desplegado, esos más de 2.600.000 estudiantes, todo el componente de cerca de 200.000 trabajadores en el sector universitario, ahora se ponga en disposición de la construcción del plan de la patria. Es decir, el uso del intelecto, el uso del conocimiento para la praxis revolucionaria, para la transformación de la realidad. ¿Cuál es el segundo componente estratégico que se plantea? Es la territorialidad. El presidente de la República recientemente en las leyes habitantes planteó una reforma de la ley de planificación pública y popular y adicionalmente la primera ley de regionalización de nuestro país para el desarrollo socioproductivo de la patria. En esa concepción, una de las figuras que plantea la ley de la regionalización es la profundización en subregiones del conocimiento productivo. Es decir, en zonas del conocimiento productivo. Aquí nosotros tenemos que ver, para que se articulen en esas subregiones, el potencial que tienen distintas áreas del país, la importancia que tienen las universidades que estén ancladas dentro de esos sitios desde el punto de vista del país y cómo pueden generar una función transformadora. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso vivo, la praxis, la concreción. Estamos viendo la Universidad de Argel de Laya. Es una universidad que está en Higuerote, que está precisamente en toda la región de Barloveno. ¿Cuál es el rol que debe jugar en función del desarrollo de la región? ¿Qué es más simbólico que el rol del cacao? Que precisamente es usado como ejemplación del territorio de nuestro país y que ahora es asumido como un ejemplo de liberación. Y esa liberación ocurre a través del conocimiento. Es la revolución del conocimiento. Es el emplear el conocimiento como fuerza liberadora. Cambiar los métodos productivos, cambiar los métodos agroindustriales, cambiar los esquemas de control desde el punto de vista de los modos de producción. Es toda una transformación profunda de la sociedad. Lo que nosotros vamos a tener el día de hoy, todavía el día de mañana, tiene que ver, por ejemplo, con charlas, con simposios, con referencias como esta. Manejo agroecológico del cacao, tecnología para la cosecha y postcosecha, producción y comercialización, elementos geohistóricos, expresiones culturales, identidades asociadas a la producción del cacao en Barlovento. Es decir, toda una visión integral desde el punto de vista del desarrollo. Tradicionalmente, los productores, los consejos comunales, están presentes en estos espacios, haciendo sus exposiciones, mostrando lo que tienen, hacia dónde vamos, y fundamentalmente el compromiso que se genera a partir de este punto. Esto que tenemos aquí es una inflexión desde el punto de vista de nuestro sistema de conocimiento y está inscribida por el presidente Nicolás Maduro. Es un anclaje, usar los pivotes de las universidades territorializadas y que se vinculen con el desarrollo concreto en el territorio nacional. Pero adicionalmente, un tema que lleva adelante nuestro ministro de Cultura dentro de la vicepresidencia de Planificación de Conocimiento es el tema vinculado a la identidad. El desarrollo de la identidad ha sido fundamental para el concepto de soberanía y por eso el concepto de las subregiones. La identidad es un elemento fundamental para la construcción del concepto de nación precisamente del ejercicio de soberanía que el presidente de la República ayer planteara el día de ayer. ¿Cuáles serían esos retos que tienen una zona productiva en el caso del cacao? Ya que los productores han dicho que hay una disminución. Entonces, digamos, ¿cuáles serían esos retos a enfrentar? Nosotros en el caso específico, insisto en los dos temas, veámoslo en la escala desde el punto de vista de lo que significa a nivel nacional como estrategia desde el punto de vista de la revolución del conocimiento y lo que significa en lo local. ¿Qué significa en lo local? Se define Barlovento como una subregión desde el punto de vista del conocimiento productivo. Se va a decir que la universidad tiene en canclar lo que va a ser sus ingresos desde el punto de vista académico, su formación, su programa de estudio, su programa de investigación con las necesidades que tiene en lo concreto la región. Pero adicionalmente estamos trabajando ya en la definición de los ejes regionales. Es decir, que el tratamiento que vamos a tener hacia lo que es la parte de Araira, Curiepe, va a tener un tratamiento distinto por su producción vinculada al cacao, pero también a los cítricos absolutamente distinto a lo que por ejemplo sería el eje que va colindando con toda la parte piedmontina, que es mucho más cacaotero, lo que sería el eje lagunar, lo que sería toda la parte de producción pesquera, lo que sería la frontera prácticamente con el oriente del país que tiene otra configuración vinculada sobre todo a hortalizas. Es decir, que vamos a tener una visión de desarrollo vinculada a cada subregión. Cada subregión tiene unos ejes de desarrollo y cada eje tiene un plan específico. ¿Cuál es la acción concreta? Esta universidad tiene que ofrecer una salida para el tema de las hortalizas precisamente que se vincula hacia el oriente del país. Tiene que salir de una salida concreta vinculada al cacao, una salida concreta vinculada al lebranche, una salida concreta vinculada a las mandarinas. Es decir, es la universidad que su plan de estudio, su configuración, es el conocimiento para la transformación, pero fundamentalmente para hacernos libres. Bien, eran las palabras del vicepresidente de la planificación y conocimiento, pero vamos a conocer mayores detalles también por parte de Reinaldo Utturriza, quien es el ministro del Poder Popular para Cultura. Ministro, un poco para que nos comente en torno a cómo va, cuál va a ser la ayuda que va a brindar el Ministerio de la Cultura en el marco de este gran proyecto, de este gran sistema. Sí, bueno, mira, esto es una actividad enmarcada en la vicepresidencia de la planificación y del conocimiento. Bueno, nosotros venimos trabajando aquí en la Universidad Argelia Alaya, la Universidad Territorial de Argelia Alaya, desde hace un par de meses aproximadamente. Hemos venido haciendo un esfuerzo por, el ministro Ricardo Manéndez lo explicaba con bastante detalle, hemos venido haciendo un esfuerzo por territorializar el trabajo, es decir, por avanzar en la construcción, por avanzar en un trabajo que ya se viene desarrollando aquí en la universidad, una universidad que tiene mucha vocación territorial. Hemos venido avanzando en la construcción de un enfoque, bueno, que haga mucho énfasis en el tema territorial, que es lo mismo que decir identitario, ya para hablar de lo cultural. Aquí la identidad es un elemento fundamental para pensar ya luego todo, que es lo que estamos... Hoy estamos en una actividad que se llama CUMBE del Cacao de Barloven. CUMBE no es un error, o sea, no es CUMBE. Es CUMBE justamente porque nosotros estamos reivindicando una forma de organización de nuestros pueblos, en este caso afrodescendientes, una forma de organización vinculada al tema económico, como lo sabemos perfectamente. Bueno, la cosa es cómo nosotros pensamos, cómo reivindicamos primero esa forma de organización para el trabajo, lo pensamos hoy, en el siglo XXI, desde una universidad. Cómo reconcedimos el tema del territorio, cómo reconcedimos el tema de la producción y cómo utilizamos esto como pivote para impulsar la revolución del conocimiento. Bueno, eran palabras también del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, también el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, destacaba la gran potencialidad que se utilizarán en todo lo que es la región de Barlovento para crear un sistema de desarrollo productivo en el país. Esto es parte de la información y con ella retornamos a los estudios. Adelante.